El Instituto Médico Naturalista Dr. Antonio Chávez presenta su programa. El Instituto Médico Naturalista Dr. Antonio Chávez. Escúchanos por esta estación y visítanos en vuelo al norte 3619 junto a Plaza Los Gallos y a 200 metros de la central de autobuses CAPU. Derecho 2222488893, WhatsApp 2225472289. Síganos en YouTube como Dr. Antonio Chávez, símbolo de calidad y confianza en la medicina magnífica en México. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Muy buenas tardes. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Puebla, México. En mi canal, aquí, en mi canal de YouTube como Dr. Antonio Chávez. Gracias, igual en Facebook, pues me estás viendo en este momento y pues en la mañana, en la tarde, en la noche, o bien otro día, ¿no? Hoy es, para mí es 16 de julio del año 2020, es jueves. Y miren, hoy quiero tratar un tema muy interesante, ¿no? La leche de soya, leche de soya. Ayer vino conmigo a consulta un señor, el cual, pues yo lo estoy tratando de la próstata, del crecimiento prostático, el cual me trajo un ultrasonido hace como un mes, un mes y medio, en la cual la próstata tiene un tamaño de grado 4. O sea, el crecimiento de la próstata, según los ultrasonografistas, se va clasificando como prostatitis, crecimiento prostático grado 1, 2, 3, 4, y así, ¿no? Los síntomas al inicio eran que se levantaba de 4 a 5 veces a orinar en la noche. Además, cuando orinaba, al terminar de orinar, se le salía un poquito la orina, ¿no? Y siempre andaba manchado del calzoncillo, ¿no? Incluso apenas ahí vi, en esos anuncios que ustedes ven acá abajito del Facebook, o del YouTube, te ponen, vi ahí un, ¿cómo se llama? Un anuncio comercial de una, pues de esas compañías que, a los cuales les paga con la tarjetita y ya te envían el producto a los 2, 3 días, ¿no? Y venía un calzoncillo con un tubito ahí, ¿no? Y yo decía, ¿para qué es? O sea, a mí me llamó la atención. Y ya vi que por ahí se salía el pipí o el pajarito del señor y se iba recolectando la orina en una bolsita y así no se humedecía o no se mojaba el calzoncillo, ¿no? Porque hay personas que tienen problemas tan fuertes de la próstata que tienen esa molestia, ¿no? Y así se les sale la orina. Ahora bien, y yo le dije, mire, usted, de hoy en adelante, y se lo dije desde un principio, debe de tomar leche de soya, porque él me, se angustiaba mucho y se preocupaba mucho por la dieta. Y yo, mire, usted debe de tomar leche de soya. Es que, doctor, a mí me gusta la leche de vaca. Siempre he tomado leche de vaca desde joven, desde niño. Él me gusta, todos los días me tomo mi medio horito de leche de vaca. Y yo le comenté, bueno, en este caso yo le tengo que dar leche de soya. Miren, en un tratamiento herbolario, naturista o de medicina alternativa como el mío, estoy hablando de mi sistema naturista, doctor Antonio Chávez, yo les pongo una, les manejo una dieta vegetariana al principio. Vegetariana quiere decir que no comen pollo, res, carne de puerco, pescados, ni tampoco mariscos, ¿ok? Ni el caldo de pollo, ni el caldo de la res, ni el caldo del pescado, nada de eso. Además, les quito el huevo, el queso, la crema y todos los derivados de la leche. Porque resulta que en los señores, en los señores, hasta los 40, 45 años, nosotros producimos una testosterona que se llama testosterona libre. Y las cantidades son las normales. Entonces, la testosterona libre, en el hombre, actúa para darle los rasgos secundarios de la masculinidad, ¿no? Pero, por ejemplo, sus hijos o los jovencitos, bueno, ellos tienen muy acelerado el deseo sexual y cada 90 minutos están nerviosos. Algunas señoras siempre me han preguntado, ¿no? Bueno, ¿por qué el señor, por qué los hombres? Cuando pasa una señora bonita o no bonita, ¿voltean a verla? Bueno, bueno, es que, a diferencia de ustedes, señoras, nosotros como varones, cada 90 minutos nuestros testículos producen bombas o grandes cantidades de testosterona. Antes de los 40, 45 años es testosterona libre. Y por eso algunos jóvenes son muy nerviosos y andan buscando tener relaciones sexuales a cada rato, ¿no? Después de esa edad, la cantidad de testosterona libre disminuye, pero la próstata comienza a producir una testosterona más poderosa. O sea, como que el testículo se está haciendo viejito, se va cogiendo, se va haciendo, pues, más pequeñito, disminuye la producción de testosterona libre y aumenta la producción de una testosterona más poderosa, 10 veces más poderosa que la testosterona de los jovencitos. Se llama dihidrotestosterona. Dihidrotestosterona. ¿Para qué? Para que se conserve las características sexuales secundarias en el hombre. Y es por ello que los señores mayores de 50 años, como que se les altera la líbido y, pues, buscan jovencitas, buscan muchachas más jovencitas. Y, bueno, aunque se ven con sus canitas o andan enfermos o todo eso, pues siempre buscan una personita más joven, ¿no? En cambio, en la mujer, cuando llega la menopera y menopausia, ya no tienen deseos sexuales, tienen una sequedad vaginal, tienen problemas de sexualidad entre las parejas siempre. Cuando una señora empieza con el proceso de menopausia, van a tener problemas sexuales porque el hombre, como produce mucha testosterona, la dihidrotestosterona, entonces, es que es un influjo tanto en la mente como en las emociones, en las sensaciones y en el cuerpo de los señores y, de alguna manera, se les hace una idea obsesiva por tener sexo con varias parejas o bien buscar una jovencita. Eso es lo que pasa. Ahí está la respuesta a las señoras que luego se preguntan ¿Por qué a mi esposo? ¿Por qué? Si ya está viejito. ¿O por qué mi papá, si ya está viejito, todavía andando ahí de correlón buscando a las muchachas? O pagan, pagan por tener sexo, ¿no? O se consiguen una novia a la cual cada mes le entregan su, su, este, ¿cómo le llaman? Pues lo que les da el gobierno. Es por esa razón. Es decir, no es que nosotros como hombres querramos estar detrás de las jovencitas, de andar de acá para allá de locos. No, es la respuesta de nuestro cerebro ante el aumento en la producción de hidrotestosterona que es diez veces más fuerte que la testosterona libre. ¿Ok? Eso es lo que pasa. Entonces, ya no depende tanto de uno como hombre, sino obedecemos al impulso animal, al impulso de nuestro cuerpo, el cual en un intento por prolongar las características sexuales masculinas, el cuerpo emite ese tipo de hormona y el hombre anda pues más jaurioso, o jarioso como usted le diga, ¿no? Que es muy criticado para las señoras, pero señoras, con todo el respeto que ustedes me merecen, esposas, pues eso es lo que ocurre, ¿no? Es la verdad. Ahora, desgraciadamente esta hidrotestosterona actúa a nivel de la glándula prostática haciendo que las células crezcan y empieza un crecimiento, empieza a crecer la próstata y crece y crece, que generalmente es el tamaño de una nuez, pero lo vamos a hacer al tamaño de 5 o 6 centímetros y es cuando el señor comienza en las noches a levantarse a orinar varias veces, varias veces, 4, 5, 6, 10 veces y, ¡ah! Vamos, que duerme un poquito y se tiene que levantar a orinar, eso es lo que ocurre, y cuando anda en la calle, bueno, cuando le dan ganas de orinar, tiene que rápido ir al baño, sino como que se le sale la pipí, ese es el problema, es decir, le aumenta la líbido al hombre, pero asimismo eso trae como consecuencia el crecimiento prostático y a la larga esto puede producir cáncer, ese es el problema, ojalá me entiendan, o sea, yo también soy hombre y pues me gustan las mujeres, o sea, así soy, siempre he sido así, ahora quiero que por favor se pongan en el lugar a su esposo, si ustedes ya tienen la perimenopausia y ellos quieren tener una vida sexual muy activa y la mente se despierta, pues entiendan por qué, o sea, ya no es que él quiera, o que se le meta el chamuco, o no algo, es que estamos obedeciendo a un instinto hormonal, las hormonas actúan en nuestro cerebro y nos producen ese mecanismo o esa forma de comportamiento, ahora bien, todo lo que venga en la carne, o sea, carne de res, carne de puerco, pescados, mariscos, leche, huevo, queso y crema, produce un aumento en la dihidrotestosterona y por lo tanto crece la próstata, ahora, nosotros les quitamos esos alimentos para que de esa manera se haga chiquita la próstata y lo oscuro de la próstata, si usted tiene crecimiento prostático, grado 2, grado 3, grado 4, en 2 meses ya está usted bien, en 3 meses está usted bien y se lo compruebo con un ultrasonido prostático, soy su amigo, su seguidor, doctor Antonio Chávez, miren, esta es leche de soya natural, acá está, a ver, así, marca registrada, doctor Antonio Chávez, la pongo acá, para que vean que tiene mi fotografía, tiene mi nombre, mi logotipo, es marca registrada, con todos los permisos, leche de soya natural, que se obtiene a partir del frijol de soya, el frijol de soya, pues, llevan cierto mecanismo, en donde se quita el gabazo, y se queda nada más la harina, la harina texturizada, así, harina, le dicen, pero, a eso le decimos leche de soya, debe ser natural, porque no tiene ningún químico, ahora, ¿cómo se prepara? ¿qué hay vinagreo? La leche de soya, según yo, me la tomo así, así, o tú la puedes probar, y no tiene sabor, ahora, ¿cómo se puede preparar? bien, usted la puede preparar, en atole, por ejemplo, compren la maicena de sabor, de chocolate, de vainilla, de fresa, y le ponen agua, y le agregan, una buena cantidad de leche de soya, ¿ok? y así le preparan a su esposo, su atole, pero sin leche de vaca, solamente agua, en la mañana, y en la noche, muy poderosa, para disminuir el tamaño, de la próstata, soy su amigo, su servidor, doctor Antonio Chávez, como ven, soy médico, cirujano, partero, yo estudié en la Facultad de Medicina, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, hice 5 años en una escuela, un año de internado, y un año de servicio social, y tú me estás viendo a través de YouTube, en mi canal, búscame como doctor Antonio Chávez, te invito a que te suscribas a mi página, y dale click a todas las campanitas, para que recibas notificaciones, en Facebook, igual, te doy mi dirección en la ciudad de Puebla, para que traigas a tu esposo, o señor, que tienes problemas, para orinar, que cuando vas a orinar, tienes que pujar, porque el chorrito sale muy delgadito, y en pausas, y luego se tienen que apretar, acá abajo del ombligo se aprieta uno, para que salga toda la orina, tienes crecimiento prostático, miren, estoy en la ciudad de Puebla, tú puedes agendar una cita, una consulta médico naturista, y el médico naturista, porque soy médico, y porque te doy una receta, donde viene mi cédula profesional, además, la facultad de medicina, y somos médicos, te mandamos hacer tu ultrasonido, o traer el ultrasonido que tengas, y en tres meses, tú ya estás curado, de la próstata, con productos naturistas, productos cerbolarios, marca registrada, doctor Antonio Chávez, dirección en la ciudad de Puebla, miren, yo me encuentro, a 200 metros, de lo que es, la central, de autobuses de Puebla, CAPU, CAPU, o central de autobuses de Puebla, sobre el Boulevard Norte, el Boulevard Norte, es el que pasa, o está, frente a lo que le llamamos, la Fayuca, frente a la Plaza de los Gallos, me encuentro entre Plaza de los Gallos, y la Farmacia del Ahoro, te doy mi teléfono, miren, Lada Nacional, para GEA, agénmele una cita, agénmele una cita, por favor, 22, 22, 48, 88, 93, teléfono local, 248, 88, 93, WhatsApp, tengo un WhatsApp, que es el 22, 25, 47, 22, 89, 22, 25, 47, 22, 89, consulto, de lunes a sábado, el horario es de 11 de la mañana, a 6 de la tarde, los domingos, de 11 a 3 de la tarde, bueno, es fundamental tomar leche de soya, y en las señoras, en las señoras, cuando están en el proceso de la perimenopausia, tienen desequidad vaginal, tienen bochornos, miren, en la soya, precisamente igual en la leche de soya, existen algo que le llamamos isoflavonas, que son moléculas, que son elementos de la naturaleza, que funcionan como hormonas en tu cuerpo, ustedes saben, que a las señoras que tienen la perimenopausia, para los bochornos les dan el premarín, que son estrógenos conjugados, producidos a partir de la orina de yeguas preñadas, pero son altamente tóxicos, y en las mujeres producen flevitis, y muchos problemitas más, entonces, si tú tuviste quistes en los senos, cuando fuiste jovencita, se te va a reactivar, y ahora tú vas a tener dolor de mama, crecimiento de bolitas en los senos, eso es muy grave, no más en esa época de su vida, te quitan los bochornos, entonces los invita a que tomen leche de soya, y en combinación con productos naturistas, productos herbolarios, marca registrada, doctor Antonio Chávez, yo te puedo ayudar, con esos bochornos, con la resequedad vaginal, tengo un producto herbolario, que es una combinación de plantas medicinales, cuyo nombre es Climen, Climen, Climen viene de la palabra de climaterio, en donde se quitan los clásicos bochornos, te tomas dos en la mañana, dos en ayunas, y dos antes de acostarte, porque luego el problema de los bochornos, es por la noche, Climen, marca registrada, doctor Antonio Chávez, verifica que tenga mi fotografía, que tenga mi nombre, bueno pues este ha sido mi programa de medicina naturista, ahorita voy a hacer otro video, porque no he terminado todavía, ahorita por lo menos ya les hablé, de la situación esta de la próstata, de por qué deben de tomar leche de soya, igual les hablé acerca del Climen, cómo combatir los bochornos, y de las propiedades de la leche de soya, pero ahorita a continuación, en este justo momento, voy a terminar este video, porque no deben ser mayor de 15 minutos, y ahora vengo, ahora si con un tratamiento herbolario, cómo le hacemos para curar, a los señores que están enfermitos de la próstata, y sígueme viendo en mis redes sociales, Facebook, como doctor Antonio Chávez, te invito a que si te gustó mi video, dejes tus comentarios, compartas con tus redes sociales, y mándenme mensajes, con gusto se los contesto, Whatsapp, 22, 28, 42, 30, 83, Ciudad de Puebla, teléfono local, 2, 48, 88893, si requieren la, la, bien, bien escrita la dirección, aquí abajito del video, en Facebook, y en Youtube, ahí están mis datos personales, véanlos, entonces despido a ustedes, pero ahorita regreso con más, Medicina Naturista, a mi estilo, doctor, Antonio Chávez. El Instituto Médico Naturista, doctor Antonio Chávez, presentó su programa, Medicina Naturista, al estilo, doctor Antonio Chávez, Escúchanos por esta estación, y visítanos, el vuelo al norte 3, 619, junto a, atrás a los gallos, y a 200 metros, de la central de autobuses, Cámara, Teremono, 22, 22, 48, 88, 93, Whatsapp, 22, 25, 47, 22, 89, síganos en Youtube, doctor Antonio Chávez, doctor Antonio Chávez, símbolo de caridad y confianza, en la medicina, la presidencia de todos.